Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. Como pudieron ver la semana pasada tuvimos la casa llena pues estuvieron acompañando nuestros hermanitos de Micro Universo, que estuvieron contándonos cómo es su inicial en esto de la música y también ya a lo largo de esta semana estuvimos subiendo sus jams. Sin embargo, en este viernes tenemos una nueva entrevista, tenemos un nuevo invitado y estoy muy contento porque tenemos uno de los géneros que más me gustan, que más me apasionan, a los que me he dedicado a lo largo de toda mi vida y el día de hoy tenemos igual un MC, un rapero, un escritor urbano directo desde Cuernavaca, Morelos y ahí lleva un largo trayecto recorrido en esto de la música, en esto del hip hop, en un momento lo van a ir conociendo, nos van a ir contando acerca de su trayectoria, ¿vale? Es que con ustedes, mi hermanito Dalí Ali, en busca del final del arco iris. Adelante, adelante, hermanito, pásale, pásale. ¿Qué tal, hermanito? Bienvenido, bienvenido, ahora mismo, ¿qué tal el viajecito, güey? Pues gracias a Dios, rápido, todo fluyó bien. Relativamente está cerca, ¿no? Estamos como en la entradita. Hola, va a la 20, hora 15, desde ahí tu casa. Gracias, hermanito, igual era mismo en tu casa. Muy bien. Pues vamos a empezar con esta entrevista. Dalí Ali, tengo entendido que además de ser MC, escritor, músico, como quieras llamarlo, en tu día a día eres historiador, ¿no? Y quisiera preguntarte, o sea, lo menciono porque veo que eres un hombre muy apegado a las letras, ¿no? A lo largo de tu vida, de alguna u otra forma, las letras, las humanidades, el arte, ha estado muy presente en tu vida. Pero, si se puede saber, ¿a qué te dedicas en tu día a día? ¿Ejerces la historia como tal o andas desempeñándote en otro rumbo? De hecho, me iba a expresar de un modo que no es, ¿no? Entonces, me desempeño al día con día, sí, porque soy letrista, ¿no? Claro, claro. Todos los días trato de escribir, hacer frases. Claro. Soy historiador por estudio. Claro. Gracias a mi madre, a mi padre, donde quiera que esté allá en el cielo. Ok. Pero, no ejerzo, no soy historiador, no hago profesión. Claro, por dos. De lo que decís, hermano. Exacto. Vale. Sin embargo, el día de hoy sí quisiera que me cuentes una historia, y es tu historia, güey. Ok. Vamos retornando un poquito. No, somos bien chavaderos, ¿eh? No creo ser un historiador ni un cronista, son los más mentirosos. Perfecto, perfecto. Bueno, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre cómo empezaste. Como comentamos, vienes de la ciudad de Cuernavaca, ¿no? En el estado de Morelos. Pero, ¿eres originario de ahí? No, soy originario de acá, de la CDMX, la GAM. Ok. Gustavo Madero. Saludos para toda mi familia, para el Dani, mis tíos. Saludos. Ya está la banda, ya me conocen como Panchito, ¿no? Panchito, ok. Soy allá todo un personaje. Perfecto. Soy originario de allá, mi familia radica allá. Ok. Porque, bueno, acá. Tu infancia la pasaste... Aquí y allá, aquí y allá. La infancia fue allá un tanto, pero lo escolar siempre fue en Cuernavaca, Morelos. Ok. ¿Recuerdas más o menos a qué edad te mudaste o siempre has ido? No, ha sido así ir y venir. Ok. De aquí para allá, así como pinche huele de ping pong. Forrest Gump, así fue... De otro, exacto. Está muy chido, güey. Este, ¿cómo podrías describir esta etapa de tu vida, güey? La infancia. Eras tranquilo, desde entonces ya te llamaba el street, güey. Y ahí empezó el problema, yo creo. Bueno, Ramón, verdad, haciéndola recordando, recopilando imágenes que tengo en la cabeza, pues siempre la problemática es que Andrés, mi nombre de pila, este tipo se la pasa hablando. Y lo ganó el pinche huele, no, ahí puesto, ¿no? Ok. En el cuaderno, ¿no? Y es que Andrés está por ahí, por acá y está alterando el orden. Ok. Sí, fue de los que alteraba el orden en el salón. Sí, sí. Era, era de aquellos. Sí, sí te gustaba. Ya traía la rebeldía. Ya traía la rebeldía. Ok, ok, alma rebelde desde morro, güey, ¿no? Y me gustaría saber en qué momento fue que aparece la música en tu vida. ¿Fue desde chico o fue un poquito más adelante? Música. La música como tal, o sea, en general. ¿En general? Yo creo que el mejor regalo, y apenas se lo platicaba a un familiar muy cercano, tío. Ok. Le digo, güey, lo mejor que pudiste haber hecho en mi vida y estar ahí para mí, no es que estuvieras ahí quedándome que el domingo, güey, o que me estuvieses ahí apoyando en estas cosas, no. Lo mejor fue que cuando hice mi primera comunión, tenía 10 años, obligada la primera comunión, por cierto. Ok, ok. Él me dio un regalo y fue Plastilina Mosh, Aquamosh, SLP, chulada, y todavía lo sigo. Todavía lo sigo consumiendo a un nivel consumista, vean la remunerancia, ¿no? Ok, o sea, lo sigues escuchando. Totalmente, ¿no? De los mejores discos que ha dado el rock mexicano, ¿no? Y pues lo que hace el vocal de Plastilina Mosh, este, Jonás es, al principio rapeaba. Sí, sí, sí. Rompaba sobre bases de jazz. Entonces, yo creo que el jazz ha sido también fundamental en mi vida y de ahí pasar a conocer a los duros de los... Noventas, ¿no? Porque de eso se trata. El rock independiente, todo esto de rock argentino. Fíjate que Leán Curiaci de Valderrama sería como también de lo que escuchaba yo a mis... Es que eran los duros de los duros, ¿no? Hasta cierto punto. Siete, ocho años de Leán Curiaci, Plastilina Mosh, Cumbia sobre el Río. O sea, al final de cuentas uno estaba agarrando ritmos de todos lados para empezar a noterirse como persona, ¿no? Claro, claro. Y entre todas estas correntes musicales que nos comentas, ¿no? Un poquito el rock, mencionas a Cumbia, este, mencionas a Leán Curiaci, este, ¿en qué momento fue que aparece el rap como tal en tu vida? Ah, lo recuerdo perfectamente como si hubiera sido hoy por la mañana. ¿Sí hubiera sido un momento en el mercado? Ok, ok. La verdad, la verdad, fue secundaria, segundo año de secundaria, por un amigo. ¿Fue allá o acá? Allá. Allá, ok. Por un amigo que era barrio de allá, que estaba inmerso en el graffiti, y empezó la... Oye, yo con mis amigos, Freestyleo, ¿no? Ok. Escribimos esto y grabamos esto. Ajá. Y ahí fue donde yo, o sea, ya con el rap como tal, como un personaje ajeno a lo que es el rap, ¿no? O sea, ya te está jalando la corriente, tú no sabes, y hasta años posteriores te das cuenta, ¿no? ¿En qué estás? Claro. Así me pasó, ¿no? Yo no me di cuenta. Fue como tu primer acercamiento. Exacto, sí. En un salón de clases y tal, tal, y todo rapeando, ¿no? Ok. De hecho, acá, los compadres aquí que me acompañan el día de hoy, les tocó vivir también esa esencia, ¿no? Ok, estuvieron de esa esencia, ¿no? Entonces, imagínate, las amistades y tú sabes que esas se cuentan, ¿dónde? Con los dedos. Con los dedos. Sí, exacto. Exacto, exacto. En el prescriptio nos enviaste, nos contras que iniciaste tu carrera como MC alrededor del 2006, pero a mí me gustaría saber cómo fue que iniciaste. Digo, a lo largo de estas entrevistas, diferentes raperos nos han contado que han iniciado de diferentes formas, ¿no? Hay quien entra al graffiti antes de escribir, hay quien entra a través del freestyle, empieza como MC a través del freestyle, hay quien va a través de la escritura. ¿Cómo empezó la línea allí? Mi acercamiento fue totalmente con el graffiti, siempre he sido escritor, tú sabes que un grafitero es un escritor. Sí, claro. Y yo creo que, eso yo lo digo en ciertas canciones, ¿no? De qué hago, ¿no? Y es una frase, ¿no? Yo me casé con las letras, ¿no? O sea, al final de cuentas, uno andaba en la calle tajeando, haciendo letras, ¿no? Entonces, después uno va creciendo, va adquiriendo educación de la calle, educación de la escuela. Pero, o sea, uno siguió sobre ese camino y cuando se dio cuenta, al final de cuentas, son las letras lo que a uno lo tienen aquí. Claro. Entonces, soy un amante total de las letras y poemas. Entraste a la cultura de grafiti, ¿y empezaste en solitario o formabas parte de algún club? Empecé solo, pues ya cuando lo quise hacer de manera formal. Pero, le hice la invitación a un amigo, ex amigo, conocido ahora, D.R. Jesus, hicimos una dupla de rap llamada Tinta Ácida, que gracias a Dios funcionó perfectamente. Ok, ahorita ya vamos a contar un poquito sobre esa etapa, güey. Sin embargo, o sea, cuando empiezas, empiezas como solitario y entre tu periodo de solista a que llegas a Tinta Ácida, ¿pasaste por algún otro club o...? ¿Qué pasó en esto? Porque fueron seis años. Sí, pero fue tiempo que le dediqué al grafiti, a las fiestas. Soy muy fiestero, soy un personaje muy bohemio. Y no es que me sienta el char Bukowski de que, como dices, por ahí no. Uno trata de ser diferente. Yo me manejo por una corriente surrealista, o sea, desde hablar de que mamó literatura latinoamericana, entonces, o sea, me encuentro como situado en otro lado, ¿no? Por eso, mi proyecto es... no mucha gente lo soporta, ¿no? A veces, ¿no? Porque me dicen, güey... Un poquito pensaba digerir, güey. Exacto. Pero cuando lo logras entender, güey... Ah, no, tengo muchos seguidores de... gracias a Dios, a amigos que están ahí, me dicen, güey, ¿qué es esto? O pásame tu número y mándame la última canción que vas a sacar, o así. Claro. Entonces, ahí te va, ¿no? Y güey, no mames, güey, esto, güey, que dijiste esto. O sea, al final de cuentas, es... nutrirse por la vida, ¿no? Y saber lo que estamos haciendo. Te digo que me he manejado sobre surrealismo, la literatura latinoamericana, sí, sí, ha manejado... Ha manejado, ha manejado, sí, totalmente. Perfecto, perfecto. Totalmente. ¿Desde entonces ya has conocido como Dalia Lee o tenías algún otro juego cuando empezaste en el Graffiti? En el Graffiti era el bien de los APS, saludo a la banda de las APS, allá por allá, al Paré, dos, tres bandas, de hecho aquí está el Cuca, también APS, acá dos, tres bandas que... Ya, ya, o sea, formamos parte... De la escuela del Graffiti, ¿no? Pues no, vieja escuela, podría decirse que sí, no sé, cómo me contemplan, pero sí sufrí un pasajero... Ok, ok. ...de los trenes y de las paradas y de los lugares y ahí está. Ahí andaban tus placas, ¿no? No, porque ya no están, pero... Ok, ok. Me gustaba mucho tajear ilegal, era lo que me llenaba. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis en esto de lo de tu apodo, este, ¿hasta cuándo fue que apareció Dalia Lee? ¿Fue ya hasta que empiezas a la cultura, hasta los 2006, hasta la tinta... Fíjate, Carmen, que muy buena pregunta, ¿cuándo nace Dalia Lee? Esto, quiero mandarle otro saludo a mi hermano David Valderaz, que yo siempre le he dicho, ¿no? Y al final yo cuento, ahorita ya no trabajamos juntos, pero yo siempre se lo dije, tú eres el creador del personaje, Dalia Lee es un personaje, no soy yo. Ok, ok. Yo soy Luis Andrés. Claro, claro. Que no les vayan. Sí, y justo también iba para acá, o sea, para saber de dónde viene Dalia Lee, me imagino que es un gran salvador Dalia. Exacto, exacto, es un personaje muy faltoso, no lo quieren en ninguna fiesta familiar, no lo quieren en unos 15 años, no lo quieren en ningún lugar, y hablo muy mal de él, pero siempre lo quieren al lado de él, está muy raro el asunto. Digo, creo que va muy de la mano con el rap que haces y con este surrealismo que quema, que mejor, güey, que uno de los pioneros, uno de los pilares del surrealismo como salvador Dalia Lee, pero, pero, Ali, güey, ¿de dónde viene Ali? ¿Es por Mohamed Ali? Exacto, fíjate que... O, ¿de dónde, güey? ¿Qué pecaba, de qué pecaba Mohamed Ali? De que era hermoso y 100% carismático. Entonces, uno se va dando cuenta, me gusta hablar, me gusta proyectar, me gusta platicar con las personas. Claro. He vivido toda una vida de noches bohemias, tertulia, si quieres llamarle así, con gente, que hace arte, gente que diseña, pintores, moralistas, generalmente, todas mis amistades artísticas se han enfocado en las letras, es como te comienzo. Están diversas en la cultura, en la cultura, en la cultura, en la cultura, de diseño, un saludo para mi valedadur El Sawe, por allá de los MPC Crew. Saludos para El Sawe. A Fulano de Tal y a toda esa onda que siempre han estado por ahí también chingones, a mi crew R Music, que siempre están firmes, el JP, Morgan Blount, Joe Cho. Ahorita vamos a ir desmenuzando todas esas etapas. Ah, me prendo, quítame el micrón. Poco, poco, poco. Me prendo, quítame el micrón. Vamos a lo de tu apodo y digo, me llama mucho la atención o me gusta bastante tu apodo porque, de nuevo, podemos ver esto que comentábamos en ese evento, que las humanidades de alguna u otra forma han estado presentes en tu vida, en tu día a día, en tu apodo. Pero, por ejemplo, en esto de Ali, también he escuchado que algunas canciones mencionas Alimaña. ¿Es un juego de palabras o es otro apodo, es otro AKJ? ¿Quién es Alimaña? Es un AKJ. Yo no me lo puse, me lo puse acá, igual, recordando a Fulano de Tal. Y porque quien está contigo es el que te pone en el AKJ. Ok, ok. O sea, quien te va a apodar, tú no te puedes apodar, yo me quiero llamar así, no, ya no se puede así, ¿no? Realmente, los apodos que pegan siempre son como que el cacas, ¿no? Por allá, ¿no? Y el día va a dar que se zurró tal, el cacas. Entonces, fíjate que no hubiese pegado en Alimaña si no me lo hubiese puesto un amigo. Exacto. Ya se adhirió, o sea, se pegó con esto, ¿no? Con alguien que me conoce. Y te voy a decir, empezamos a trabajar mi rap con alguien que admiro mucho que es Héctor Lavoe, que es el cantante de los cantantes. Entonces, en los shows siempre ponía intros, antes de empezar a rapear, de una canción de Héctor Lavoe, ¿no? Ok, entonces te influencia esta salsa brava. Exacto, le iba a decir, salsa brava, exacto, tú ya lo dijiste. Entonces, Willy Colón. Ok. Entonces, así me manejé. Entonces, ahí quedó lo de Juanito Alemania, Dalí Alemania, y entonces iniciaba con ciertas estrofas de canciones de Héctor Lavoe. Ok. Y ahí se viene todo esto. Ahora que mencionas esto de que Dalí Ali es un personaje, güey, digo, es un personaje muy fuerte, güey. Digo, son dos personalidades. Agresivo. Muy fuertes, güey. Exacto, güey. Y a lo que voy es, o sea, ¿cómo lidias, güey, con este? O sea, esta balanza, güey, entre qué gana más, güey. A veces el personaje o la persona, güey, ¿no? O sea, el día de hoy, ¿a quién estoy entrevistando, güey? El personaje, está la persona, güey. ¿Cómo lo llevas? Ahorita yo siento que es Luis Andrés. Luis Andrés. Sí, claro. Aquí estás con Luis Andrés. Pero, no, si viene Dalí Alemania, la tinta ciudadana, es un personaje muy faltoso. Ok. Muy arrogante, con un superyobo elevado hasta los rascasilos más altos de Nueva York. No lo sé, no lo sé. Ahorita te digo, puedo hablar afuera del proyecto. Porque si se mete el personaje, el personaje fue el que viste en la sesión. Claro, claro. Arrebatado, loco, viene el Dirty Bastard, o sea, tengo distintas raíces de dónde tomar, ¿no? Claro, claro. Tomé de todo, tomé de todo, ¿no? Desde el hip hop, del rap noventero, hasta como el rap de los 2000, de Monterrey, abajo de lo que es el suroeste de México. 2000 fue la potencia, fue lo que me hizo a mí. Claro. Tu poesía Rango Bajo, Los Crudos de Monterrey, no sé, Los Gamberros. Los Gamberros, ¿no? Con el Bobby Bob. Y ahorita, pues, he tenido la oportunidad, ¿no? De estar de aquí para allá, en el ambiente del rap y, pues, se ha prestado, ¿no? Conocer. Vale. Este, me gustaría regresar a tu historia de tu carrera musical en el 2006, como comentamos. O sea, este, pero, quisiera saber sobre tu primer canción, ¿recuerdas tu primer canción? ¿Cuándo la grabaste? ¿Dónde la grabaste? ¿Quién la grabó? Mi primer canción, sí. ¿Fue 2006 o un poco más adelante? 2006. Fue una canción que grabé con un compita de ahí, del barrio y con un vato que me llevó a un estudio que era muy precario. Ok. Pero eran los conocidos del estado, quieras o no. La zona enferma. Fui con ahí, con un compito que le decían el... Ay, no mal... Si no mal recuerdo... Bueno, sí lo recuerdo. Me robó un micrófono. Te voy a topar. Ah, no lo sé. Este, como... Snake, le decían a él. El snack, así. El snack. Y ahí fue mi primer canción. Todavía la recuerdo como si fuera a ver por la mañana. ¿De qué hablaba, güey? ¿De qué hablaba, güey? Solo decía que... Era mi comienzo, que yo era nuevo en esto, que... Así. Y literalmente sí decía, no les estoy mintiendo. Ahorita hasta me da mucha risa porque digo, no mames, güey. Como... Si estoy llevando esto, para que me escuche la gente como puede decir, soy nuevo en esto. Una banda... O sea, pero es el proceso. Son etapas, güey. Por eso me gusta remontarnos a la historia. Si no me hubieras invitado. Si no me pusiera rojo, güey. Para el conocer el porqué, güey, es que todas las cosas tienen un porqué, güey. Y a la hora de que vemos esta nueva faceta de Dalia Lee, güey, como solitario, güey, que también vamos a... Ah, güey, güey. No, pues... Tenemos un porqué, güey. Tenemos el porqué, güey. Y podemos ver todas estas facetas por las que has pasado, güey. Sí, sí, sí. Vale, y bueno, como igual ya comentamos y como nos comentabas en el press kit, fue hasta el 2012 que se viene este proyecto de la tinta ácida, güey. Y antes de que me cuentes un poquito de este proyecto, me gustaría saber sobre los eventos en vivo, güey. ¿Ya llegabas, ya llegaste a ir a algún evento en vivo? ¿Ya tuviste presentaciones antes de la tinta ácida, güey, en estos últimos años? Antes de la tinta ácida no había tenido ninguna presentación en vivo. Solo eran en las pedas con los freestylers y la onda me tocaba que era escritor, ¿no? Que andaba por ahí y por allá. Pero no era como... Muy en el hombre, ¿no? Tú eres... Ajá, pero tú... Así que me contemplaron, así que hasta en la fila del frío acá, no. Siempre tenía que llegar Dalí de irreverente. Y tal, tal, tal. Y así pasó, ¿no? O sea, el rap empezó conmigo como que una noche de letras, drogas, alcohol y escritura. Y yo puedo, ¿no? Y es mi súper yo y ahí voy yo, ¿no? Entonces yo creo que es parte de... Claro, claro. Ahora sí me gustaría que nos cuentes sobre la tinta ácida. ¿Quiénes conformaban tinta ácida? Nada más, dir y eso que mencionaste. Mi AKEY es Dalí Ali, Tinta Ácida. Yo empiezo, yo grabo mi primer track. De hecho, ahí lo pueden encontrar. No lo busquen. Me da mucha pena. Si no, esto continúa. Desde el 2015, me parece. Ok, ok. De hecho, esto es hasta en las casas que yo donde vivía y toda esta situación. Y ahí yo arriba de... No, 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 no me gusta, güey. Llego a las pedras, güey. Y la banda luego me las pone y le digo, güey, ¿por qué ponen la más puteada, güey? Lo más puteado que tengo en vivo, güey. No, no mames. Ok. Pero, eso sí, te voy a decir, allá está, ¿no? Entonces eso, no puedo renegar de dónde vengo, ni quién soy. Claro, claro. Y nunca olvidar, ¿no? Entonces, por eso siempre mi eterna amistad aquí en este canal, de Arjizu, con él hago Tinta Ácida. Era Makeyay. Ok. Luego se vuelve un grupo. Nos hicimos un grupo, una dupla de rap, que la neta, aún a estos tiempos, todavía sigo escuchando los tracks y digo, no mames, qué pinche potencia. O sea, hubiéramos unos cambios de voces. Entonces, solo eran ustedes dos. Sin embargo, hubo unos carnales con los que colaboran muy a menudo, ¿no, güey? Que eran los carnales de cero a la izquierda. Ah, no, pues cómo, cómo olvidar a mis carnalitos, a mi quietito y a mis zoas, saludos para allá al zoas. Porque fueron como varias canciones, ¿no? Sí, no, pero es que, no, así que fue en el 2015 donde dijimos, vámonos, es el Hip Hop Rap Underground, o sea, el movimiento Hip Hop Underground, grafite, escritura, rap, y vámonos todos, ¿no? Y les latió la onda que traíamos y empezamos a colaborar. Vamos a trabajar de aquí para allá. Pero fíjate que es lo cagado, te lo voy a decir. Yo cuando era un escritor y no hacía rap, yo, esos cero a la izquierda ya estaban, hacían tocadores en Londres. Pero ya, te puedo decir, güey, yo recuerdo, güey, que 150 personas, güey, y la banda levantando la mano y se sabía sus canciones, güey. Entonces, este, yo decía, era lo que decía, quisiera grabar con ellos algún día. ¿O no? No, ok, ok. Aquí ven mi camarada, fumábamos y acá, escuchábamos rap, y yo me imaginé, decía, no mames, grabar o empatar mi música con ellos. O tratar de grabar con ellos. Sí. Y mira, ahí se me cumple. Es como un proyecto. No, 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 a final de cuentas, yo creo que si el rap no me fuera dando las congratulations, como el cuando pasas un videojuego y te acabas una pista, y luego, o haces cierto, o que te pueden hacer, que toma y busca esto, y te dan el congratulations. Si no fuera así en la vida, ya le hubiera parado el rap, te lo juro. Son pequeños logros, ¿no? Es como la gasolina que uno necesita. Exacto, güey, eso te va motivando. Digo, menciono esto de los carnales de Cero a la Izquierda, güey, porque me recuerda un poquito a lo que pasó con Shellas Fibriladores de Verso, güey, que Shellas no era como tal parte del crew, güey, pero... Sí, pero ahí estaba, ahí con ellos, sí. Fue muy chido, la verdad, y qué bueno que mencionas estos carnales, porque les damos mucho aprecio, de Cora, quieto, Soa, saludos por allá. Son parte de la creación de este muñecote. Sí, de hecho, estuve buscando un poco de su material. Y quería preguntarte, güey, o sea, la primera canción que graban fue esta que hicieron con los de Cero a la Izquierda, güey, de Callejón sin Salida. Exacto. De forma como tinta. Exacto, esa fue la primera. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Dónde la grabaron? La grabamos en un estudio casero, en un cuarto de RG, sube, de un amigo. Ajá, de este canal. Pero él no me creía, porque pues él también ya los conocía, él ya tenía su lugar. Ok. Pero yo ahora le digo, güey, yo los puedo invitar, yo les hago, son mis amigos, somos escritores, a final de cuentas. Sí, claro. Los traigo, los invito, y cuando me dicen, neta, ya traes al quieto, para mí el quieto un de triste talla nacional. Claro, claro. Y grabamos esa canción, y le gustó, de hecho, no están para saberlo en comercial. A ver si me van a pagar. De hecho, esta canción, Callejón sin Salida, va para un disco de 60 años del rock morelense. No, neta, güey. Estoy muy enojado, porque no se me notificó. Pero me va a estar ahí, güey. Esa es la portada, güey, ¿no? No, no, portada no, utilizaron la canción, o sea, fueron varias canciones en una compilación de rock, o sea, te agarraron el rock. Ok. Y venía rap, tal, tal, varios géneros. Pero, pues, ocuparon esa canción de Callejón sin Salida. Entonces, o sea, al final, cuando, hasta si estoy en el Jardín Borda, allá en Cuernavaca, es muy conocido, de hecho, nuestro máximo, Maximiliano, estuvo ahí, ahí habitó. Ok, ok. Con mi tía Carlota. Con la tía Carlota. Entonces, ahí se presenta ese disco. Yo no sabía, ¿no? Yo estaba acá, drogado, tirado, en cualquier lugar, oscuro de la ciudad, cuando me dicen, güey, ¿qué no vas a ir, güey? ¿A dónde? ¿A dónde, güey? A menos que me invites a las prorantas, a las de Sullivan, o no sé, güey. No, que salió tu canción allá en Callejón. Ah, pues, a ver, y ya me enseñan, ¿no? Y ahí venían y dije, qué bonito, qué bonito. Y, pues, el disco se fue a Vive Latinos, Stansy. Entonces, la verdad, para mí, qué bueno, ¿no? Es que es cato. Es que es cato. Es que es cato la regalidad, güey, pero... No, es cato. Estuviste hablando de aquí para allá, güey, ¿no? Tomate. No, al final, cuando me vuelve como nodal, ahí sí, ya ni me hable. No, nada. Ok. Me enseñas que lo grabaron en casa de este canal, del Gizu, pero ya era como si estuviera cabecera, y es donde estuvieron trabajando todo esto. Fue muy, fue muy autóctono, eso que hicimos. Ok. Tenemos un short super 55, lo recuerdo muy bien. De hecho, me lo regaló ahí, un día de mi cumpleaños, nuevo en casa. Un micrófono. Pero era para cantar en vivo. Entonces, mis primeras grabaciones fueron en... Era dinámico, ¿no? No fue en algo con condensador. Claro, claro. Entonces, todas las grabaciones de Tim Tassida, ahí está el canal de internet. Nadie lo maneja porque se perdió la contraseña. No, puede ser, güey. Pero ahí, haz de cuenta que todas las grabaciones que escuchas de esas canciones, de esos tracks, son grabadas con el short super 55, que es para grabar en vivo. De hecho, el tío León de Soé, lo anduvo ahí anunciando mucho. Solo con eso grabamos los artistas. Pues así debe de ser. Sí, y justo es lo que te quería comentar, güey. Estuve buscando algo del material de este proyecto y me gustó bastante, güey. O sea, sacaron como estos tracks sueltos, estos videos, güey. Y lo que me gustó es que tenían como esta esencia de ese rap viejo, güey. De ese rap antaño, güey. De ese rap old school, güey. Tal vez un poco sucio, güey. Pero por ahí dicen que en sucio suena mejor, güey. Tal vez por esto que mencionas del short, güey. Digo, lo ignoraba, güey. Pero con unos beats muy, muy toscos, güey. Muy boom baps, güey. Y eso es tu muy, muy perro, güey. Pity rock, ¿no? Instrumentales de pity rock. O sea, no ven boom bap totalmente en su esencia. Las pinches botas, Timberland, Los Fila, Baggy, ¿no? Aguado. No sé. De hecho, eso se trataba de hacer. De hecho, Dalí, a mí te voy a traer de eso. Porque él no es... Me han invitado a trabajar canciones. Por ahí tengo una detrás. Pero me ha costado. Adaptarte a esto. Totalmente. Y no me siento yo. No me siento yo. Ahorita estamos platicando y no me siento yo. Me siento transgredido. Ahorita estamos en esa... Como usando traje, ¿no? En corbata, güey. No, no, entonces no te metas con mi persona. Ah, no es cierto. No soy... No soy de ustedes, chavos. De lo de la pinche generación de cristal, no. Ok. Soy oldie, soy oldie. Vieja escuela. Disultenme, patenme al viejo. Ok. Bueno, sin embargo, fue este el 2015, ¿no? Que sacan su primer material como tinta ácida. Fue un EP llamado Los Lunes No Existen. Chulada. ¿Qué nos puedes contar sobre Los Lunes No Existen? No, pues eso fue el... Para empezar, el nombre está bien viajado. Es un trip bien pinche volado. Gracias, amigo. El nombre, fíjate que lo basé en algo de mi vida cotidiana. Y mis letras, las lloré. Yo no soy de saturar. No me gusta saturar en los beats, ¿no? Porque luego te puedes topar pinches canciones de 4 o 5 minutos. Y pues no te... No para... El escucha, el receptor, no para la oreja. Cánse, güey. Entonces, yo siento que estamos ahorita en esta generación donde tiene que ser corto, ¿no? Todo muy rápido. Yo, o sea, yo cuando grabo una canción como un single solista... Claro. 2.50, 3 minutos, 20. No, no trato de saturarla. Claro. Porque también, a veces, tengo un poco de repugno a veces, entonces no sé de escuchar mi música, ¿no? Si soy de esas personas que... Ah, me quito a la verga. Me cago, me cago a mi voz, me cago a mi existencia, entonces... No, o sea, yo sí soy de los que escuchan... Pero, ¿qué está pasando? No, no, no. No, no, es que... Es un bata muy maniaco, tío. Entonces, yo creo que... Yo sí soy más de escuchar a mis amigos, a las propuestas que voy en internet. Andar escuchándome a mí, ¿no? Como... No, pero mi pinche, güey, ya no tengo bien alimentado. Está bien arriba, ¿no? Entonces, ¿qué más le voy a meter? No, no. No se me ha sido propio. Ok. Entonces, mi música así no la escucho y trato de mantenerme alejado de ella. Ok, ok. Bueno, nada más para cerrarlo de este EP de la Unión Extent. Es en este donde sacaste... Bueno, donde sacaron Noche Gris y me siento bien. ¿Es parte de eso? ¿A poco sí las viste? ¿A poco sí las viste? Es que están muy perros, güey. Bueno, me gustaron, güey, porque está súper surrealista. Surrealiza eso, güey. Y es lo que me gustó, güey. Hasta me siento bien, güey. Y tú cuando... Se prepara. Vaya. Puro profesional. Puro profesionalismo, eh. Están preparados para el pinche chamaco que viene. Soy un chamaco, eh. No, de verdad. Qué bueno que sabes esto y... Sí, pues tratamos de conocer, güey, ¿no? El artista, darle un lugar, güey. Y más para alguien con una trayectoria como la que tú tienes. Ay, muchísimas gracias, güey. Ya de cuenta, ya es... Ya son unos años, ¿no? Claro, claro. Bueno, este, ¿hasta qué año duró? Ya no es para terminar su detinta, güey. ¿Hasta qué año se paró hasta el 2020 o ya? No, fue un periodo de... 2-14... 2-13... Y terminaron en el 2-16. 2-17. Solo hubo un reencuentro para... Para una festividad de mi canal, el fulano de tal, tocó Ren 871. Entonces dijimos, pues ahí nos vamos a topar como para que la banda también, este, a gusto. Porque nos querían escuchar canciones como las que me hiciste, Noche Gris. Este, Oscuridad Mental era la que más representaba, ¿no? Yo me acuerdo que me cagué, ¿no? Cuando el Omare, el que ha grabado con Cráneo y el... Este, este subes de Love Fight de España. Respeto para esa banda, este... Me comentaron, ¿no? El video, ¿no? Y ciertas situaciones. Entonces, este, pues era como pinche gasolina. Y dijimos, vámonos con todo. Entonces, yo creo que fue... Hasta ahí, güey. Y, ¿por qué tomas la decisión de separarse, güey? De que a mí no, güey, o simplemente... No, no se alejaban los problemas... Ok, ok. Problemas personales. Ok, ok, ok. Eso sí, no fue ninguna muchacha, muchacha. O sea, no estoy imaginando cosas, ni más... No, es que luego la gente luego es bien malvada. Que el Dalí ya... No, 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 mejor así. Yo digo que va a haber viva. No, 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 no. Saludos. Yo hicimos... Saludos a ese canal de Dizos. Este, y ya es cuando hasta el 2020 empiezas tu proyecto como tal, como solitario. Exacto. Y eso es lo que... Ya me conformo. Ya me conformo, ya sé lo que quiero, soy un señor. Paso la... Mi etapa de ser el puberto, ¿no? Del graffiti, de las letras, ¿no? Tuve la oportunidad también para escribir para una columna sabatina de la jornada Morelos. O sea, me empapé de letras hasta nomás no poder. Claro, claro. Creo yo. Un poco, ¿no? Con esta parte de letras, de la historia un poco... Pero letras, graffiti, todos son letras. Entonces, vivimos en un mundo de letras. Claro. Entonces, a la hora que uno ve esa situación, pues yo obviamente lo amalgamé y lo llevé a mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que es la fuente lo que está arrojando, ¿no? Claro. Graffiti, la escritura, la universidad totalmente, ¿no? La calle, fundamental, ¿no? Yo creo. Porque siempre pasa de que, ay, el ropero, ¿no? Que no está acá, digo, acá, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un equilibrio en la vida, ¿no? Claro. Como tanto calle, como tanto escuela, como tanto educación, como tanto valores, ¿no? Claro. Porque si no tienes valores y tienes educación, sale la pinche gente arrojante culera, o sale la gente burocrática que está en el seguro social, o sale la gente que está en el agua de tu municipio, a rocas a un valedor que tengo por allí. Ok. Y saludos, y este, pasan esas situaciones. Ok. Entonces, yo creo que las letras han sido lo que me han mantenido, ¿no? Aquí, aquí. Claro, claro. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre la Lide de Tinta Ácida a Dalí Ali de ahora, güey? Ah, no. Es que en Tinta Ácida a Dalí Ali, Dalí Ali no existía, ya existía Dalí. Pero no Dalí. No, no era el complemento. Ok, ok, ok. Y... Es una nueva faceta. Exacto. Tinta Ácida no explotaba el personaje. Después de Tinta Ácida hago un personaje y lo exploto y lo llevo hasta allá. Que si puedes, y si checaste lo que es Tinta Ácida, soy yo. No, o sea, la esencia de mis rapeos, a final de cuentas, han cambiado un tanto los timbres. Pero, la esencia, la fuerza y la fortaleza yo creo que es la misma. Sí, claro, claro. Y el mismo vato arrogante, el mismo vato jubilera. Ya, ya, muchacha, ya no soy mujeriego. Ah, no me siento. Este, sí, o sea, es que desde mi punto de vista puede ser que sí. O sea, las diferencias que encuentro es que encuentro un Dalí más maduro, güey. No solo en el aspecto en que hay una mejor producción, hay unos mejores visuales, güey, o sea, también una evolución en tus letras, porque, como comentas, aún conservas todo este toque oscuro, güey, este toque agresivo, este toque rudo, güey, pero ya hablas como de temas más complejos, güey, más de nuestra edad, güey, ¿no? Exacto. Tal vez como de mujeres, de la chamba, de que buscamos feria, güey, porque al final de cuentas es lo que buscamos, güey. Una estabilidad. Exacto. Un dinero, un maldito dinero, te odio, pero cuánto te quiero. Exacto, exacto. Entonces, este cambio, güey, me pareció bastante interesante, güey, porque aquí es donde podemos ver que hubo un crecimiento no solo en lo artístico, güey, sino en lo personal, güey, en ti, güey, como persona, güey. No, pues pasó desde el vato que no ganaba dinero, ¿no? Y estaba sobre el... atrás de la familia, ¿no? Que para ir a la escuela y todo, ¿no? Hasta el vato que pasas y de ahí saltas a tener un hijo, a mantenerlo, a formar una familia y después de brincarle a ciertas situaciones, donde a veces uno no está preparado, pero ¿quién está preparado para las situaciones? Claro, güey. Las situaciones solo se presentan. Las situaciones se preparan, güey, ¿no? No. No te preparas para las situaciones. No, se presentan. Ok. Nadie está preparado y tomas al toro por los cuernos o te vas a salir por la tangente y vas a estar en otro lado, ¿no? Entonces yo creo que un hombre se va fobiando completamente, ¿no? Claro, claro. No enveje muchas situaciones, ¿no? Pero es parte de la vida, ¿no? Ir creciendo. Porque si te quedas ahí, eres una pinche piedra. Claro. Digo, ¿y más tú, güey, que...? No, y sáquenla, sáquenla. Más tú que como... Saludos para mi compita allá en esa. Lo estamos buscando. No hemos tenido el dinero para hacer la llamada porque no hay para sacarlo en el cartón de leche como en el gabacho. Ok. Pero está perdido. El vato estaba en Cuernavac, era en esa, pero que su vida había querido estar en Cuernavac. Ya no lo encontramos. Su amigo Ismael, Ismael te busca, Chaparrito Reyesa. ¿Qué está buscando? Se hace un comercial, ¿verdad? Sí, güey, sí, sí. Es que lo quiero mucho. ¿Cuándo? Sí, él viento más. Era mi compañero, güey. Era mi compañero. Información de él. Dejenos comentarios en la caja de comentarios. Por favor, güey, tenemos que encontrar ese carnal. Sí, claro. Además, has tenido la oportunidad de compartir el escenario con grandes artistas, tanto nacionales como internacionales. O sea, pequeños, pocos, pero ahí no sé. Poquitos, pero loquitos. Pero es bajo, güey. O sea, los 8, 7, 1, como comentas, güey. Estuviste también con Señor Marrano, compartir el escenario, con Drags Mechanics, güey. Con Bobby Bosman, güey, que comentaste que en algún momento lo llegaste a escuchar, güey. No fue parte de la esencia. ¿Qué fue, güey? O sea, ¿qué fue para Dalí, güey, compartir el escenario con personas que tal vez admiraba, o en algún punto, güey? Solo puedo decir que quien hizo el sueño realidad fue David Valderas, el fulano de tal, que siempre supo manejar, ¿no? Y él creó el personaje como tal, ¿no? O sea, yo le daba, yo le decía las cosas y me decía, güey, guírate por acá, haz esto por acá, y así era la situación. O sea, él me puso las cosas así. Yo solo las tomé, ¿no? Claro, claro. Claro, y hay que aprovecharlas. No es como cuando dice, ¿no? La banda viene así, tal. No, es que a ti te pusieron la bandeja de plata. No, güey. No. Porque a mí me costó también, güey. O sea, atrás de esto vienen un chingo de cosas, ¿no? Ponerle a hacerlas. Ensayos, güey. Y ponerle tiempo, empeño y situaciones en eventos que uno ni figuraba, ¿no? O sea, son cosas ya que vienen. Pero pero valió la pena, güey. Incluso te llegaste a abrir, no sé, a la Crack Family, güey, ¿no? Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Cuando se las llegas negras al Money, yo, yo. ¿Cuáles puede ser que son tus tres eventos favoritos en los que has estado, güey? Tu top tres, güey, de todos los años que has compartido. Mi favorito, que hasta mi canal es DJ esa que me dijo, y me dijo, güey, nunca te había visto así, fue cuando en la porcaría del barrio, mi casa por allá. Ya no es mi casa, pero bueno. En sus tiempos, mi casa. Bueno, tu casa. Este, con Señor Marrano, ese día la gente me respondió muy cabrón y pues éramos como 90, 100 personas, pero todos apoyando a Dalia Lía, entonces es una experiencia que no cualquiera la trae, ¿no? Claro, claro. O sea, cuando es gente orgánica, ¿no? Que si se sabe tus canciones, que te están grabando todos y luego te llegan 10 pinches videos para que compartas y ahí lo es cuando dices, no mames, ¿no? Entonces esto está bien, güey, ¿no? Esto le está gustando a la gente. Eso estamos haciendo, lo tratando, ¿no? Claro, claro. Y digo, creo que vas súper bien, güey. O sea, porque no solo has compartido el canal con ellos, güey. Has grabado incluso con alguno de ellos. A ver, güey. Estuve la fortuna de grabar con mi tío, el Metric Invader. Saludos, pelón. Pea de Matafocas, ¿no? Y también con Drags Mechanics. De los primeros de Rant. Sí, apenas hicimos eso con el nene guapo, chulo. Pero, ¿cómo surgieron estos feeds, güey? Güey, veo tú tu trayectoria y digo, mames, qué perro, güey. Y, ¿por qué, güey? Porque llevas mucho tiempo y hay veces que hay trayectorias muy longevas que no han tenido como el reconocimiento, güey. O no han tenido los logros que se merecerían, güey. Y tú lo has sabido llevar, güey. O sea, has sido, no un paulatino, más bien constante, güey. Y has sabido aprovechar las oportunidades, como dices, güey. ¿Cómo es que se dio esto, güey, de los feeds, güey, con los Rant? Todo es gracias a fulano de tal. También por este canal. Exacto. Y de a mí sale la situación, ¿no? Yo creo que para ser artista hay que quitarnos de la mente que todo es gratis, ¿no? Que hay que meterle un dinero. Claro. Hay que producir, hay que pagarle el diseño, hay que pagar la foto, hay que pagar... Todo cuesta la vida. De verdad es gratis, ¿no? Pero me imagino que esto de compartir escenarios con ellos también influyó, ¿no? O sea, porque te vieron, vieron tu desenvolvimiento en el... Pues no sé si lo hayan visto. Yo creo que sí, no creo que no, güey. Ok, ok. Este, y actualmente, güey, me gustaría que nos cuentes ya sobre tu día de hoy, güey. Este, porque nos comentaste que estuviste trabajando con Fundado Netal. Ya damos para cerrar, güey. Ahorita estás con R Music, güey. Ahorita es... De la cariobanda. ¿Me da el pelo? ¿De qué, de qué? Quiero mirar, güey. Ah. Este, si quieres, hacemos un... Vamos a hacer una pequeña pausa, carnales. En un momento nos vemos. Pues bueno, ahora sí, volvemos a esta entrevista. Después de esta pequeña pausa técnica, estábamos... Nos estabas contando, Dali, eh... Bueno, te estaba preguntando sobre tu día de hoy, güey. El día de hoy estás trabajando con este sello, con R Music. ¿Desde cuándo es esto? ¿Desde cuándo llegaste a conocer R Music? Ah, R Music lo... Tiene poco que lo conozco. Señorazo JP, que está por ahí atrás de los controles. Amalgamamos de una manera perfecta. Entonces, llevo aproximadamente entre 5 y 6 meses ahí produciéndome y yo haciendo rap ahí con él. ¿Cómo llegaste con ellos? O sea, ¿cómo es que se dieron ellos? Fíjate que el que yo lo conocía me caía muy gordo por su cinta, su personaje de él, ¿no? Siempre se lo he dicho, tú lo sabes. Negro, tú lo sabes. Siempre le decía, güey, no mames, es que ¿cómo llegas en la noche, güey? Con tus pinches gafas, y chamarrón, y pinches tíndar, ¿no? O sea, raperote en mi hija, ¿no? Pero pues en la noche, ¿no? Y pues uno, pues ya es más, o sea, que... O sea, y basta, y ese pedo, entonces... Pues yo lo topo y dije, pinche vato crecido, ¿no? Me cae de la verga. Pues no, y yo se lo dije, ¿no? También, tus segunditas acá en tu show, y acá dije, ah, dije verga, ¿no? Pero fíjate que cuando pasa esta situación de... Recuerdo que fue una tocada ahí en el barrio. O sea, que estaban mis carmenes ese día. Bueno, entonces, sí. Y llega ese güey, o sea, pinches osasos, o sea, la neta. La banda me lo dijo. Y yo sé que soy un vato bahéneo y la acabo, ¿no? Pero llega este vato y me dice, güey, la neta. Y dice, no mames, es el mejor show que te he visto durante mis respetos. Que me dijo, virga que él me lo diga, ¿no? Y empezó a salir la banda, ¿no? A quererme felicitar después de terminar el show, ¿no? Claro. Entonces, cuando veo, digo, no mames. Y se me acerca, se me acerca a J. Ok. Y me dice, güey, a ver cuando hacemos algo. Y yo le dije, ah, me late tu masterización, ¿no? Le digo, me late lo que haces como productor. Pero tú me cagas. Pero tu persona me caga, ¿no? Así fue, güey, ¿no? En una pena, güey. Y le dije, chile, güey, me caga tu persona, güey. Y así, ¿no? No, pero la verdad que le he enamorado de mi carnal y la verdad que ha estado para mí, ¿no? Para diversas situaciones. Sí. Suele pasar, güey, que de pronto un carnante no te cae tan chido, güey, termina haciendo tu carnalazo. Pero es que una cosa es el artista y una cosa es la persona, ¿no? Yo creo que hay que saber, ¿no? O sea, yo no voy a llegar a grabar con un personaje que, bueno, no lo voy a decir para que no caiga en la cara. O sea, escupiste bien alto y te cayó el pinche escupetejo en la cara, ¿no? Pero no me late congeniar o hacer música con gente que ni es mi género o gente que no topo mucho, ¿no? Claro, claro. O sea, es... O que no conozco su trabajo, que yo no conozco su trabajo, ¿no? Con quien te sientes cómodo, ¿no? O sea, es la comunidad. Con las que te identificas. Es la comunidad. Aquí también la misma re... Uh, chulada, ¿eh? Lo debo de decir, ¿eh? Se han portado profesionales y... Gracias, gracias. Los respetos para ustedes. ¿Y quién produce NRMS y este canal, JP? JP, JP es de Hitmaker, es el. Es el bueno ahorita. Yo estoy en las plataformas, en las plataformas digitales, lo que es Naturaleza Muerta, que es la última canción, y mi último single que se llama Michael Jackson. Será chido que toparan Michael Jackson. Y se iba crudo, con hambre y sin dinero para hacer el video. Pero, pero, les voy a decir algo. Quien quiere y lo hace, ¿eh? No, neta, neta. Entonces, es así. Ok, lo interesante desde que llevaste a RMS es que creo que estás trabajando en dos materiales a la vez, ¿eh? Exacto. Ahorita estás trabajando en dos. ¿Uno como solista? Exacto, estoy... Ahorita estoy en la plena... En el inicio de la plena preparación de mi primer EP, como Daria Lee, porque lancé 13 singles. Ok, ok. Y a final de cuentas, quiero hacer un EP bien elaborado, que todos los tracks tengan concordancia, que las letras vayan acorde a algo y que te vayan desembocando en algo. ¿Para qué? Para de ahí amarrar lo que es el artwork y hacer un verdadero EP, ¿no? Y no hacer una pinche cochinería como hacen toda la banda, ¿no? Que meto de Chile, de Món y Pozole. Es lo que hemos dicho, güey. Yo no lo he querido hacer, yo no lo he querido hacer, no, no, yo no lo he querido hacer. Entonces, lancé 13 singles, ya los pueden topar, todas las plataformas favoritas. Ok, ok. ¿Ya tienen nombre? ¿Y alguno adelante? No, 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 solo te puedo decir que es un ambiente muy discoteca. Ok, ok. De los 70s, 80s, de eso se trata. Ok. Estoy haciendo este Jale, pero estoy haciendo, estamos iniciando y para empezar a trabajar sobre un EP que voy a hacer con Morgan Blantz. Ok, vamos para cerrar esto de tu EP en solitario, una pregunta, güey, ¿van a venir algunos de estos tracks que mencionaste de Michael Jackson o Cosa Nostra o va a ser totalmente No, totalmente distinto, es lo que te vengo diciendo. Ok. Son 13 singles que están ahí para que... Ah, eso ya quedaron como singles. Ya. Esos ahí están. No, pues hay que empezar a trabajar, el chiste es trabajar. Ok. Es hacer música porque, al final de cuentas, soy un letrista. Claro. Entonces, tengo que seguir sacando situaciones, porque tengo de la mano a mi carnal Morgan Blantz que... En este otro material, ¿no? Él para las batallas y para las situaciones, yo creo que para mí es mi máster. Ok. Entonces, vamos a empezar a trabajar, a hacer algo. Ok, ok. ¿Va a ser un disco colaborativo o va a ser EP o...? Tengo mi EP, el que te digo, y va a ser un disco colaborativo con Morgan Blantz, tal y ali, con situaciones nuevas. No quiero dar mucho porque si no se seba y luego que aguante y que luego si no, no calza y ya no hace. Ah, pues ya no, estaremos ahí muy al pendiente. Que si no la veía durmiente, no le queda la zapatilla del 5, ¿no? Que aguanta. Mejor no decir cosas que no y ya que vaya fluyendo, ¿no? Porque uno se me nega sobre la fluidez. Porque estamos en una etapa donde uno saturó. O sea, uno escribió y grabó y demás, ¿no? Ahorita yo me encontré en una etapa donde digo, no quiero llegar y saturar, ¿no? De cosas que luego voy a decir, güey, tengo ya 5 años más y me queda lo que estoy diciendo. O sea, ahorita estoy seguro que voy a estar seguro de 5 años, güey, de lo que estoy diciendo y voy a seguir cantando unas canciones, güey. No me voy a sentir anticuado, como pasaba antes, ¿no? Sí, sí. Que con canciones de 2, 3 años, güey, ya hasta me deba como urticaria. Pues es que son canciones mejores pensadas, ¿no? En todo, en todo, en cuanto a la elaboración del beat, elaborando la idea, güey, la letra, güey. Total, la música, sí, sí, güey. Claro, claro. Saludo también para allá, para Lalo Beats, Slut Records, también. ¿Vas a estar trabajando con él? No, pues ese güey fue el creador del proyecto de la vida y del principio de la música. Vamos a mi carnal. Cierto, cierto, güey. Mándate mierda. Saca un poquito. No, 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 no. Mencionó este carnal, güey. ¿En qué momento llega Lalo Beats ahora que no mencionó? Ah, fue el contacto, fue el don fulano, entonces. Ok, o sea, ahí. Sí, vos es una amistad. Ya me topaste ahorita hace rato, estamos hablando atrás de cámaras y soy una persona que se presta para la charla, para el coto, para la caguamisa. Para la chela, ¿no? Para el caldo, para ir a cruzar la calle y entonces, pues si se pueden hacer las situaciones, o no sé qué, pues se arma algo bueno, ¿no, güey? Claro, claro. Tú me dijiste, jáyate las greñas y aquí estoy. Ay, cáigale. Entonces, este, bueno, no nos queda más que estar al pendiente, güey, es igual, si conforme vayas sacando tu material, si lo quieres compartir, ahora mismo lo vamos a estar publicando, güey, para... Puedo hacerlo comercial. Estén atentos en todas las redes sociales, porque en semana, semana y media voy a presentar un, un single que tengo por ahí, es, eh, música sobre mi compa, bueno, mi compa, el beatmaker Mendigos Drums. Ok. Entonces, chequenlo, se llama Tony Manero, son unos pinches, unos ritmos totalmente noventeros, por eso tú estás abriendo puertas para lo nuevo que voy a hacer dentro de mi canal, Morgan Blunt, sí, lo que se viene próximamente, que va a ser música más disco, más coqueta, más suave, para recibir las palmeras, los cocos, las mujeres, ¡ah, no es cierto! Ok. ¿Qué más, qué más podríamos esperar de, de Daliali para esta segunda mitad del 2022? ¿Vienen eventos? Y, digo, aparte de estos dos discos que han... Ahorita, fíjate que ahorita no hay nada, ¿no? Y aparte, no quisiera que hubiera. Ok. Ahorita me quiero enfocar... Al estudio. Total, estudio, tiempo y... porque tengo trabajando dos EPs. Ok. Entonces me quiero manejar sobre eso. Claro. Eso sí, eh, presentaciones en el estado de Morelos, no, ahí sí, las voy a negar totalmente, discúlpenme, los quiero, los amo, los odio. Las quiero. En la práctica previa que ya vas a empezar a meterte a la escena de acá, ¿no? A la de... O sea, hay que abrir piedra, ¿no? Yo creo que nadie es sabio en su barrio, ¿no? Claro. Ya, ya, ya estoy aquí, este... Filosofando. No, no filosofando, güey, estoy, este... Parafraseando, güey. Parafraseando. Pero, este... Tengo, quiero llegar a buscar aquí, ¿no? Ahora sí que toda la banda que por allá tenga unos 15 años, 3 años... ¡Ah, no es cierto! No, pero todos los canales que andan en organización de eventos, güey, de eventos de música urbana, de rap, güey, pues ya saben, el buen Ali va... El Real Music Company, Dalí Alemania, Dalí Alito, el chiquillo. Aprovechando esto, o sea, nos comentas que busquemos tu material, güey, pero ¿en dónde lo vamos a buscar? ¿Dónde nos puedes mencionar tus redes sociales, tus plataformas, güey? ¿En Facebook me encuentran como Dalí Ali? En mi bandpage me topan como Dalí Alimaña. En Instagram me encuentran como Dalí, guión bajo Ali, guión bajo TA, como tinta ácida, TA. Aquí lo vamos a estar dejando. Y mi canal, que se suscriban, que es lo que estamos ocupando para hacer esto más grande. Y muchísimas gracias al gira mi canal, Atrás del Monitor. A ti, Karma. A mis canales que se hicieron posible todo esto, a los que vienen acá acompañándome. Agradecido 100% por ustedes y por lo que están haciendo por este proyecto y por este cabrón. Este cabrón. Salud. Perfecto. Solo antes de terminar, güey. Nos falta la pregunta, güey. La pregunta clave. La pregunta del chiquillo de abismo, güey. A todos los invitados que tenemos aquí en el estudio, nos gusta preguntarles, güey, ¿qué consejo le darían a las nuevas generaciones que están entrando a la música, güey? ¿Cuál sería el consejo de Dalí Ali, güey, para todos los morritos que quieran entrar al rap, güey? ¿Qué hubieras hecho tú, güey? Tal vez que no hiciste nada, güey. Que no le estén jugando el pendejo de que era mi tío, o Metric Pedrick, que supongo estudiar. Estudiar música, estudiar... Estudiar lo que sea. Uno puede estudiar carpintería. Uno puede estudiar y puede estudiar la contaduría, puede estudiar la arquitectura. Solamente pónganse a estudiar, lean, vuélvanse personas autodidactas, críticas, que es lo primordial. Hacer una crítica, porque si no eres crítico en la vida, eres cualquier marioneta de cualquier personaje que se para ahí. No reproduzcan las situaciones que uno ya está cansado de esos. Dalí Ali va en contra de todas esas situaciones, ¿no? Ok, ok. Eso sí llamo la Coca-Cola y también la que va por acá, pero no consuman esos pinches grandes sellos que nada más están chingando, ¿no? Yo lo diría, pónganse a estudiar y lean mucho, lean mucho, ¿no? Y si pueden, lean a Julio Cortázar, al gran Márquez, ¿no? Que es de los chulos, ¿no? Claro, claro. De la literatura latinoamericana. Iberoamericana. Ibero, Ibero. En el boom, ¿no? De los veintes, tú que eres historiador, lo sabes, güey. Ah, algo, algo a decir. Estoy cagado, güey. Encontré a un güey historiador y acá de la misma estirpe, güey. Hasta me siento bien chingado, güey. Y también se entrevista perrona, güey. Un poquito, un poquito. Pues bueno, carnal, algo más que quieras agregarle para cerrar. Digo, ya, por mi parte, agregar, agradecerte hoy de que te inventaste el viaje. No, no, chingón, mi carma. Espero que no sea la primera, ni la última vez que nos topemos, güey. Claro que no. Aquí las puertas van a estar abiertas para cuando quieran caer. Igual para los carnales que te estuvieran acompañando. Bueno, eso ya que mis carnales que están acá en el staff no los podamos enfojar, porque son muy feos. Pero, este, gracias a ellos por venirme a acompañar, por estar aquí. Abismo Rey, lo más chingón. Saludos al carnal que está aquí atrás del monitor, que fue... El buen Iod, mi carnal, que siempre dice que todo esto sea posible. Carma, gracias. Y, topes de Tony Manero. Semana y media, dos semanas. También no olviden suscribirse al canal de Daryali. Michael Jackson, ahí en Spotify, YouTube. Ahí me pueden encontrar. Y si no, si no, vayan al abismo. Perfecto. Bueno, esta fue la entrevista con Daryali. Espero que les haya gustado. Espero que... Chao, chao. Nick Bo. Que igual no se olviden de suscribirse al canal de Daryali. No se olviden de suscribirse al canal de Abismo Records. Nos vemos en la siguiente entrevista. Estaremos subiendo los jams de este canal. Con toco, campeones. Es la tita, chita. Saludos. 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 Saludos.